A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN Pasión por Informar A través de las estaciones de radio La Consentida de Coahuila 104.3 FM IP Activa 95.9 FM Síguenos en Facebook GMN Noticias y Twitter arroba GM-noticias www.gmnnoticias.mx Las noticias tal y como son Las noticias tal y como son Las noticias tal y como son 7 de la mañana con 6 minutos Muy buenos días, un gusto saludarle una mañana más en este espacio informativo de Grupo Martínez Radio GMN Noticias Está comenzando a través de La Consentida en el 104.3 de su radio, también en el 95.9 que es FE Activa Y bueno, también estamos transmitiendo a través de Internet, vía Facebook en nuestra página prácticamente En nuestra fanpage estamos ahí compartiendo con usted la noticia desde temprano Saludos a todo el equipo, esta mañana muy, muy buenos días ¿Cómo está Roques? ¿Qué tal Raúl? Muy buenos días, muy buenos días chicos a nuestros compañeros aquí a Israel Palacios, más adelante en los deportes y a Mario Solórzano aquí en la producción. Buenos días para usted, nuestro auditorio que ya se encuentra desde tempranito escuchándonos, informándose a través de este espacio informativo. En esta mañana muy agradable ya de 20 de octubre, 23 grados centígrados, 74 grados Fahrenheit es lo que se registra ahorita en Piedras Negras Está bastante agradable, hay un poco de aire fresco ahí afuera, así que prepárese Si usted va a salir muy, muy temprano, pues llévese un suetercito ligero para evitar que, bueno, pues se vaya a resfriar o algo ahí, ¿no? Con esta temperatura que sí se siente fresca, yo creo que el viento es lo que lo hace sentir un poquito fresco porque pues prácticamente la temperatura baja no está. No, la temperatura prácticamente está como ayer, simplemente que hoy sí, como dice Roques, está corriendo un poquito más el viento Y pues la recomendación sí es que se lleve algo de abrigo, un rompeviento, algo ligero, no muy complicado el asunto Pero sí protegerse las vías respiratorias porque ya sabe que usted, bueno, sale en la mañana quizá a sus actividades con mucha confianza, recién bañado Y pueden venir los problemas de las vías respiratorias con el viento que hay en días como este Así es, más adelante le daremos a conocer detalladamente el pronóstico del tiempo porque también pues está ahí parcialmente nublado Muy buenos días para todos que tengan ustedes, conduzca con mucha precaución si va camino a su trabajo O si es de las personas que trabaja el turno de tercera y apenas viene a su hogar a descansar Conduzca con mucha precaución, recuerde siempre respetar los señalamientos viales Tenga especial cuidado si usted transita por el libramiento Fausto Zeta Martínez Recuerde que es una obra en rehabilitación en estos momentos Hay espacios en los que está ya rehabilitada la carpeta asfáltica que está pavimentada Y en otros todavía no, entonces tenga mucho cuidado allí Conduzca a baja velocidad, a moderada velocidad, no vaya tan rápido porque puede provocar allí un accidente O puede provocar daños también allí a su vehículo Y aparte de conducir a baja velocidad y con mucha precaución, también tómese su tiempo Porque a veces uno cree que al ir ya muy cercano a la hora del compromiso que tenga Y no va a tener ninguna complicación en la vialidad Sin embargo si cambia, por ejemplo aquí cuando venimos hacia el noticiero Rox, yo creo que te ha pasado también Cuando vienes con tiempo no hay vehículos prácticamente circulando en piedras negras Sin embargo cuando ya faltan pocos minutos para las 7 Se empieza a notar un gran cambio en la vialidad O sea ya hay más carga vehicular Y eso también puede provocarnos que nos retracemos un tanto Como si fuera a propósito ¿verdad? Cada vez que uno anda más a la carrera, cada vez que uno anda más deprisa Es cuando normalmente pues se atraviesan más obstáculos en su camino Así que levántese temprano para que tenga su tiempo para ir despacio Recuerde que también hay mucha gente que transita en bicicleta, en motocicleta Hay mucha gente caminando también e incluso que están haciendo ejercicio Por lo que usted tiene que tener especial cuidado Está oscuro ahorita todavía, en algunos lugares no se ve muy bien Entonces por eso hay que tener mucha, mucha precaución Y está teniendo una excelente mañana Agradecemos a la gente que ya se empieza a conectar con nosotros Y la manera de hacerse visible, ya sabes, compartiéndonos su like Dándonos algún mensaje, algún emoticón, algún sticker Ahí lo veremos y también lo daremos a conocer aquí en esta transmisión en vivo Son las 7 de la mañana con 10 minutos Momento de darle a conocer los titulares de las noticias Denuncia microempresario de fumigación ante la Fiscalía General de Justicia del Estado Intento de homicidio que sufrió por dos sujetos Donde uno de ellos es el propietario de un club de nutrición en Piedras Negras Por problemas personales que involucraron a su esposa Agreden a dueño de la tienda de abarrotes Aiko en Acoros Por no querer cambiar una soda El hombre de 60 años terminó con una herida en la cabeza Provocada por un sujeto que lo atacó con un cajón de plástico de refrescos Ante un juez sujeto que robó un taxi en esta frontera El hombre aprovechó que el chofer se bajó unos momentos para llevarse así la unidad Sin embargo logró ser arrestado a escasos metros de la Fiscalía del Estado Atropeyan y abandonan a joven ciclista en Palau Resultó seriamente lesionado al salir proyectado Según testigos El responsable descendió de la unidad para constatar lo ocurrido Pero volvió a su vehículo para emprender la huida a toda velocidad Y lamentable joven asesina a su propia madre en Saltillo Aparentemente él padece de esquizofrenia Y fue detenido por la Policía Preventiva Municipal El hallazgo lo reportó otro de los hijos Quien le pidió ayuda a una vecina Y esto lo reportó también al número de emergencias Proceso electoral transcurrió con tranquilidad Dio a conocer el secretario de Ayuntamiento Gracias al apoyo por parte de las corporaciones de seguridad Y este lunes se quitaron los sellos que resguardaban las unidades municipales En las instalaciones del DIF Reactivan las funciones de los módulos de atención del Instituto Nacional Electoral Que habían sido suspendidas por la elección Como la entrega de credenciales y nuevas inscripciones Laborarán en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes Agendando cita Se logró vencer el abstencionismo Así lo informó el presidente de la Junta Distrital del JEC Número 2 Indicó que dentro de los resultados preliminares Se tiene contabilizada 45 mil personas Que salieron de un padrón de poco más de 100 mil Y bueno pues también se dice que está listo el PRI para el 2021 Asegura el dirigente municipal Que el Partido Revolucionario Institucional detalló Que lo obtenido no es más que el reflejo del trabajo Que siempre ha demostrado el partido a lo largo de todo el año Y como le comento justamente Importante avance presenta la rehabilitación del Boulevard Fausto Zeta Martínez Se está rehabilitando la carpeta asfáltica Y en próximas semanas se estima se estaría culminando las obras Así lo informó el director de Obras Públicas Y comenzará la limpieza de las escuelas Después de las elecciones No se presentaron problemas o daños en los planteles educativos Que fueron utilizados como casillas electorales Así lo debe conocer el subsecretario de Servicios Educativos en la región norte Y en información nacional Andrés Manuel López Obrador revela que se hace prueba de COVID-19 cada semana El mandatario señaló que así lo hace desde hace varias semanas Luego de que diera a conocer que el titular de la Secretaría de Marina Se sumó a la lista de funcionarios contagiados con coronavirus Y bueno en más información Esta de carácter internacional Esta mañana también hackers chinos atacaron varios centros de investigación de Japón Que trabajan en una vacuna contra el coronavirus Los ciberataques se llevaron a cabo a través de correos electrónicos Que llegaban con softwares maliciosos Según una firma de seguridad estadounidense El gobierno instó a las organizaciones a elevar los niveles de alerta Y en los espectáculos Tom Cruise recibe certificación de aviación por su personaje en Top Gun El intrépido Maverick se ha convertido en uno de los personajes más icónicos de la cultura del pop Y regresará en 2021 con Cruise metido en el nuevo papel como protagonista En la información de los deportes se olvidan de Hugo en la France Football La revista dio a conocer los finalistas para elegir al mejor centro delantero de la historia Y no ponen al mexicano considerado el número uno Son las 7 de la mañana con 14 minutos Estamos arrancando GMN A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN Pasión por Informar A través de las estaciones de radio La consentida de Coahuila 104.3 FM IP Activa 95.9 FM Síguenos en Facebook GMN Noticias Y Twitter Arroba GM Guión Bajo Noticias www.gmnnoticias.mx Las noticias tal y como son Son las 7 de la mañana con 15 minutos Gracias por estar con nosotros en este espacio informativo Transmitido desde aquí, desde Piedras Negras A través de Grupo Martínez Radio Y también a través de nuestras redes sociales Pues acabamos de dar lectura a los titulares de esta mañana Dentro de lo que destaca y es muy lamentable La información es este joven en Saltillo Que quita la vida a su propia madre Según las primeras investigaciones El joven, este hombre Pues tendría padecimientos como esquizofrenia Que lo llevarían a actuar de esta manera Sin embargo, pues la investigación está Evidentemente en curso Pero la noticia es impactante Así es Y fíjate que ocurrió también a la par En un hecho simultáneo Pero allá en Querétaro También se dio un hecho similar Donde un joven asesinó a su madre Pero esto fue tras una discusión El caso de Saltillo Pues es relevante esta información Raúl, como lo comentas El joven aparentemente padece De un trastorno mental Entonces ayer también logró ser detenido Fue su hermano Quien encontró el cadáver de su madre Y fue quien también solicitó ayuda A una vecina Quien a su vez reportó Ante las autoridades Pero desafortunadamente La madre que tiene 60 años Pues ya tenía 60 años Ya estaba sin vida O sea, desafortunadamente Ya no pudieron hacer nada por ella Pero sí lograron detener a este joven Que bueno, pues ya se estarían realizando Las investigaciones correspondientes Y también, me imagino que los exámenes Psicológicos, psiquiátricos Para este joven Así es Ya estaremos revisando la información Con nuestra compañera corresponsal de Saltillo Porque en algunas publicaciones También se ha comenzado a manejar Que habría tenido este acto violento Dentro de un rito Que estaría realizando este joven Pero no se ha definido Si es todavía manejado En este punto también En el asunto de la esquizofrenia Ya estaremos definiendo la situación Pero muy, muy lamentable Igual que los suicidios Que están imparables Al parecer Pues vuelve a elevarse la cifra Ya en días pasados Parecía que se había disipado Un poco, ¿no? Esto de los números de suicidios Que se vienen registrando En nuestra entidad En particular en el norte de Coahuila Desafortunadamente ayer Se presentaron y dos En menos de una hora Fíjate, dos suicidios Fueron en el reporte Y también en una información lamentable Pues ya Ya pasamos Ya doblamos la cifra Del año pasado Que habían sido Dieciséis Perdón Y bueno pues ahora ya La cifra se encuentra En veintisiete Si no recuerdo Veintisiete suicidios Aquí en Piedras Negras En lo que va del año La mayoría Pues han transcurrido Durante estos tiempos De contingencia Que iniciamos en marzo Y yo creo que también Eso ha tenido mucho que ver La crisis económica Todos estos problemas De violencia familiar Problemas familiares Pero recuerde usted También Hacemos hincapié Siempre esta información Está la línea de vida Están muchas otras líneas Donde si usted siente Que necesita apoyo Y no puede confiar Quizá O no se siente a gusto Cómodo En confiar con las personas Que tiene a su alrededor Puede llamar A este número de teléfono A la novecientos once Que es la línea de vida Y es el principal Donde puede solicitar ayuda Hay profesionales allí Que siempre lo pueden atender Y también pues hay Otras opciones Por ejemplo El número de teléfono De la diócesis Que se llama Tu diócesis te escucha Ahorita más adelante Se lo doy a conocer Para que lo tenga usted Allí bien presente Si es que necesita Platicar Si necesita desahogarse Si tiene algún problema Y no ve la forma De solucionarlo Pues llame allí Con toda confianza En verdad que sí Tome en cuenta Estas opciones Para pedir ayuda Antes de que suceda Una tragedia Como tantas De las que estamos viviendo En la actualidad Y bueno Siguen los atropellamientos De personas Ciclistas Motociclistas Bueno Que son embestidos Hasta parece Cosa de no creerse ¿No? En las últimas semanas Y en los últimos días Se ha incrementado El número de casos Ayer Uno más En la región Carbonifra Donde ha habido Varios Y atropellaron A un ciclista Justamente en Palau Y ahí lo abandonaron Lo dejaron A su suerte Supuestamente Quien lo atropelló Se detuvo Se bajó del coche Lo observó Pero Por alguna razón Se subió de nuevo Al coche Y se fue Entonces Eso es lo que Llamó la atención En particular De este caso De acuerdo A lo que Narró El afectado Pero Por eso Recalcamos Cada vez La importancia De conducir Con mucha precaución Claro que si Tenga cultura vial También hágase Responsable De todos sus actos Si usted provoca Un accidente También Tiene que Responder Por ello Este joven De 23 años Desafortunadamente Pues se encuentra Muy lesionado Ahí en un hospital De la región Carbonífera E incluso su familia Está solicitando Ayuda a través De las redes sociales Para poder costear Los gastos médicos También ayer Le compartimos Nosotros esta noticia Y justo Dentro de la noticia Pues aparece Un número De cuenta Donde usted Si tiene posibilidad De apoyar A esta familia Pues hágalo Sus padres Se encuentran Ahí un poco Desesperados Por los problemas Económicos También Entonces si usted Puede También puede ayudar Hágalo También es un joven De 23 años Muy conocido También allá En su localidad Se llama Sergio García Pero todos Le apodan El Goku Y saben que Él pues siempre Andaba en su bicicleta Pero desafortunadamente Pues ayer Esta persona Responsable De arrollarlo Ni siquiera Se hizo responsable De Se paró Vaya Si dicen testigos Que se detuvo Lo vio Nada más eso Y se regresó Y huyó Eso es lo que Ha definido Este caso Que le compartimos De la región Carbonífera De Coahuila 7 de la mañana Con 20 minutos Lo que sea Que usted nos quiera Reportar Algún dato adicional De las otras notas Que le tenemos Esta mañana Nos lo puede compartir Justamente en la transmisión Que estamos en estos momentos Teniendo vía Facebook Pero también a través De nuestro centro De mensajes 878-122-5428 Está disponible Para que usted Se ponga en contacto Con nosotros Y vamos con Israel Palacios Esta mañana Que nos dé un adelanto De la información Deportiva Oye pues que no están Tomando en cuenta A Hugo ¿No? A Hugo Sánchez Así es Royal Rocks Buenos días Efectivamente vamos a Platicarles sobre Este tema Sobre los mejores Delanteros Sabemos que Hugo Sánchez Fue uno De los delanteros En el Real Madrid Que bueno pues Dejó huella En España De los pocos Más bien Más bien el único Que en España Ha dejado huella Dentro de lo que es En esta posición De delantero Y finalmente Les platicamos Que se olvidan De él Y bueno Están dominados Otros jugadores Que algunos No los conocemos Mucho Pero les platicaremos La historia También el caso Del partido Bastante interesante Del América León León América Que bueno Perdió el América El día de ayer Les contaremos Ahí la historia Este partido Los detalles El resumen De esta jornada Ya número 14 Básicamente Nos queda una jornada Y bueno Les platicaremos Cómo quedará Este Esta jornada Número 15 También Y cómo les va A los mexicanos Allá en Europa En el caso De HH Héctor Herrera Bueno Podría ser titular Ante el Bayern Múnich En la Champions League También les platicaremos Todos estos detalles De la sección De deportes Muchísimas gracias Israel Palacios Por este adelanto La información deportiva Alrededor de las 8.20 De la mañana Y ahora que son Las 7.22 En este martes 20 de octubre Del 2020 Pues empezamos Con la noticia Policiaca GMN Presenta La información Policiaca GMN Pasión por informar 7 de la mañana Y 23 minutos Le vamos a conocer Esta información lamentable Acerca de los suicidios Que tuvieron lugar Ayer aquí en Piedras Negras Primeramente Fue un joven De 30 años Quien se quitó la vida La tarde de este lunes En su domicilio De la colonia Hidalgo Doblegando así La cifra De los suicidios Registrados En el año 2019 Elementos De la agencia De investigación Criminal Y la policía Municipal Preventiva Acudieron a la calle Hervey González En el número 3815 Tras el reporte De suicidio José Omar Ramírez Barrón De 30 años Fue encontrado Por su madre Colgado dentro Del baño Pero ya sin signos Vitales Asimismo Su madre Mencionó Que anteriormente Este joven Ya había tenido Problemas Y ya había intentado Quitarse la vida Debido a que Padece depresión Con este caso Suman ya 26 En el presente año 27 Mientras que 23 dentro Del lapso pandémico Hay que destacar Que el cuerpo Fue puesto a disposición Del servicio médico Forense Donde se llevará A cabo La necropsia de ley El número de teléfono Que le había quedado De dar a pendiente Es el de la diócesis Tu diócesis Te escucha Es el 861 160 4888 Se lo repito 861 160 4888 Que sirve también Como la línea de vida Para que usted pueda Solicitar apoyo En ese número De teléfono 7 de la mañana Con 24 minutos Siguiendo con La información Policiaca Esta mañana Pues agredieron Al dueño De una tienda De abarrotes Por no querer Cambiar una soda Simplemente por esto Con una herida En la cabeza Terminó Una persona Provocada por Un objeto Contundente Así quedó El propietario De una tienda De abarrotes Ubicada En el sector Acoros En esta frontera Elementos De la agencia De investigación Criminal Y de la policía Municipal Preventiva Acudieron hasta El boulevard Las flores Número 806 Luego de este Reporte De un evento Violento Sin embargo Rubén Valles Valverde De 60 años Que es el propietario De abarrotes Aico Mencionó Que un cliente De nombre Guillermo Le reclamó Por un refresco Mismo que el sexagenario No le quiso cambiar Derivado de ello Derivado de ello El hombre Tomó un cajón De plástico De refrescos Y lo golpeó En la cabeza Deliberadamente Para después Retirarse Tranquilamente Del lugar Afortunadamente Las lesiones No pusieron En riesgo Su vida Pero ha llamado La atención Pues este Esta reacción Tan iracunda De este hombre Por un simple Refresco Rubén Valles Valverde Boulevard Las flores 804 Un chavo Se metió aquí Y me golpeó Por todo Por una soda Que no le quise Periar Que no traía gas Que no traía gas La soda Se la feriara Que huevos Se la tenía que feriar Le decía yo Que no podía feriársela Porque nosotros No nos la ferian ya El promotor Ya no quiere feriar La soda Dice que ya no Mientras estén abiertas Ya no las feria Si está cerrada Pues sí Y no Ferraba Ahí estaba Ferraba Y qué sabe qué Y se metió Para adentro Con la de esas De las cocas 7 de la mañana Y 26 minutos En más información Policíaca De esta frontera Luego de las detonaciones De arma de fuego Que se registraron El domingo por la tarde En el sector Pilla de Fuente La Fiscalía General del Estado Ya inició una carpeta De investigación Sin embargo Aún no cuentan Con personas detenidas En los hechos Que tuvieron lugar En la conocida curva Los elementos De la Policía Municipal Preventiva Activaron el código rojo Tras las detonaciones De arma de fuego Sin embargo Trascendió Que se realizaron al aire Y el sujeto responsable Logró huir Entre la maleza Asimismo Se logró asegurar Un vehículo De la marca Ionsaron El cual es Investigado Por parte del peritaje Para recabar Los datos suficientes Que puedan servir Como prueba Las cámaras De videovigilancia También cercanas Al lugar Son vitales Para lograr Dar con el responsable Y así girar Una orden de aprehensión La agencia de investigación Criminal Tomó conocimiento Ahí Al parecer Unos disparos Que se realizaron Ahí en un unido oficial Esto fue en el sector De Villafuente Hubo una persecución Un rastreo Para verificar La persona No fue posible Detectarlo Se perturbó La carpeta De investigación Para verificar Los daños Que presentara En este caso La unidad Y iniciar A recabar Los datos De prueba Pertinentes Al parecer Si hay un vehículo Ahí asegurado Entonces vamos a ver Ahí recabarlos De acuerdo a la metodología De recolección de indicios Ahí la recuperación De datos Ahí pertinente Estamos averiguando Estamos Son las 7 de la mañana Con 27 minutos Y ante un juez Ya el sujeto Que robó un taxi En Piedras Negras Este hombre Que fue arrestado Por robar un vehículo Adecuado como taxi En el sector San Joaquín Será puesto a disposición De un juez En las próximas horas El imputado De nombre Raimundo N De 42 años de edad Logró ser Detenido A escasos metros De la Fiscalía General De Justicia Del Estado Cuando transitaba En un forfico 2020 De la línea Chapulín Esta persona Aprovechó Cuando el chofer Del taxi Descendió A un taller De celulares Frente a la escuela Secundaria Vellerera Pero afortunadamente Se logró Despojar De la misma En las próximas horas Del delito De robo Será judicializado Y la autoridad Ya cuenta Con suficientes Datos de prueba Para la vinculación A proceso De este hombre Si hubo un robo Aquí cercanamente Una negociación Expandedora De gasolina Este Se asegura una persona Inclusive hubo resistencia Por parte de este sujeto Se asegura Y ahorita se está Entrando a la carpeta De investigación Para judicializar Ya se recopilaron Los datos pertinentes Entonces nomás Es cuestión De comunicar la carpeta Darle la copia Al defensor Y judicializar el caso También De la misma manera Se corren Los antecedentes Del sujeto Y se saca Del sistema A ver si hay Alguna correlación Con la carpeta Respectiva Siete de la mañana Con veintinueve minutos Ahora Ni siquiera De los Pasajeros De los taxis Se pueden Salvar Ante esta Situación Que estamos viviendo Donde se están Incrementando Los robos Y asaltos Pues fue justamente Este pasajero Quien aprovechó Que el chofer Se había bajado Del taxi A un taller Y pues dejó La marcha encendida Que pues Él aprovechó Para llevarse El taxi El vehículo Afortunadamente Ya logró ser detenido Y pues está Ya la investigación Transcurriendo Son las siete De la mañana Y veintinueve minutos Ya tenemos en la línea Nuestro compañero Julio Fernández Quien nos va a detallar Acerca de esta información Ayer Un microempresario Denunció ante la Fiscalía General del Estado Un intento De homicidio Buenos días Julio Roxana Roel Excelente Martín Lo mencionas De buena manera El día de ayer En la Fiscalía General del Estado El propietario De una microempresa De fumigación Acudió a dicha Dependencia Estatal de Seguridad Para denunciar El intento De homicidio Que sufrió A manos De dos sujetos Donde uno De ellos De ellos Resalta Por ser el propietario De un club De nutrición En esta frontera Ramiro Ramírez Propietario De fumigaya Dijo que el problema Fue Que en una ocasión Se encontraba Con Juan Chacona Mendoza Y su primo Miguel Rocha Estos Estaban En un restaurante Pero Miguel Le faltó El respeto A su esposa Por lo que Le dijo Que se retirara Del sitio Sin embargo Las cosas No se quedarían Así Puesto que El propietario Del club De Herbalife El hombre Miguel Estaba Obicado Frente A la Nuestra Plaza Arremetió Contra Su patrimonio Destrozó Los vidrios De su casa De su vehículo Y además El equipo De fumigó No obstante Lo amenazó De muerte Al igual que A sus padres Y a su esposa Por lo que Tiene Por su seguridad Y también Pues Responsabilizó A estos primos Estamos hablando De Juan Chacón Mendoza Y a Miguel Rocha De cualquier Cosa Que le llegue A pasar A él Igual que A su familia Aquí tenemos Los vidrios Ramiro Si así es Pues Ya que Ya lo había denunciado A este hombre Juan Chacón Mendoza Por intento De homicidio La primera vez Hago también Responsable Ayer tuve Otra llamada Y el primo De él Es Miguel Rocha Es un club de Herbalife También Ahí en frente De la Macroplaza A él También Lo hago Responsable De cualquier Cosa Que suceda Ayer Ya había Su primo De él Que es Juan Chacón La primera vez Destruyó Mis equipos Y fue en el club De Herbalife De Miguel Rocha Que también A él Lo hago Responsable Equipos De fumigar Lo destruyó Están varios testigos Ahí en la Macroplaza Esa fue Esa fue la primera Denuncia Que le hice Yo no lo he golpeado Él no trae nada Absolutamente nada No ha sucedido Nada con él Sin embargo Él Sin embargo Él Procedió Después Estaba yo dormido Y llegó Con un ladrillo Ya vieron Los videos Destruyó Mi casa Toda mi camioneta Yo no sabía Que era él A mí me saltaron Todos los videos En la cara Y hablé Al 911 Traté de denunciarlo Y estuvo Una hora Una hora Estuvo conmigo Destrozando mi casa Y mis muebles Todo acabó Con mi casa Entonces Ya cuando salgo Me dice un vecino Que ya se había ido Yo no sabía Que era él Y me dicen Que traía una pistola Y me esperaba En el club de su primo Que es Miguel Rocha Él también Lo hago responsable Ya tiene El problema Fue nada más Porque estábamos En un club En el club De ese muchacho Que es su primo Que es Miguel Rocha Y los invité a cenar Llegó mi esposa Él le faltó al respeto A mi esposa Y lo único que le dije Fue que se saliera del lugar Y él salió Y empezó a quebrarme todo Y de ahí empezó todo Julio Pues al parecer Hay un conflicto Ahí ya muy marcado Entre estas personas Así es Actualmente Bueno Pudiera también Derivarse Alguna parranda En donde Una persona malentonada Terminó por faltarle Al respecto A su esposa Sin embargo Bueno Las situaciones Se tornaron Meramente Distintas Esta persona Que bueno Ya Denunció Los hechos Y la Fiscalía General del Estado Bueno Aparentemente La resolvió Sin embargo Pues Exactamente De la actuar De estos sujetos En hacer también El control De esta persona Pues esperemos Que las autoridades Tomen las cartas En este asunto Porque ya van varios Varios incidentes Que provocan Estos dos sujetos Y pues Que logren Resolver allí Sus diferencias Para no poner en peligro A estas otras personas Muchísimas gracias Julio Por la información Que tengas Un excelente martes Excelente martes Para todos Muchísimas gracias Siete de la mañana Con 34 minutos Lo invitamos A una pausa comercial No se vaya Tenemos más noticias Aquí en GMN Centro de mensajes Y Whatsapp 8781-225428 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación De GMN Para Android y iPhone En Google Play Y Apple Store Las noticias Tal como son Las noticias Tal como son Atención, atención Ya están aquí Los super preciosos De aniversario Diverto Tú eliges Tomate saladez O cebolla amarilla A 22.99 el kilo Cada uno Manzana golden regional A 18.99 el kilo Y pierna con muslo de pollo A 15.50 el kilo Fíjense solo martes 20 de octubre Ven aprovecha Los super preciosos De aniversario Diverto En Winstar Gasolinera Sabemos que tu auto Requiere energía para viajar Disfrutar Emprender Convivir Por eso suministramos combustible importado De alta calidad Para que tu gasolina rinda más Y obtengas un mejor desempeño En tu vehículo Winstar Gasolineras La mejor experiencia En cada carga Winstar Piedras Negras Con dos estaciones Una en Calle Mina Número 101 Colonia Villa de Fuente Y otra en Avenida Lázaro Cárdenas Número 2600 Colonia Central Lo mejor de México Está en Soriano Pero la más importante Es la higiene Si ya pasó una hora Y no te has lavado las manos Puedes tocarte la cara sin querer Y contagiarte Por eso Cuídate Y lávate las manos En esta nueva realidad Hagámoslo un hábito Aunque sea tedioso Lávate las manos cada hora Cuídate Y lávate las manos Ante el COVID-19 Fuerte Coahuila es En un memorial Está la esperanza De que algún día volverán Es un símbolo De que lo seguimos buscando Y también Es un recordatorio Para que no se repita La sociedad No está completa Porque ellos no están Una persona desaparecida Nos hace falta a todos Cuida y respeta Los memoriales Pero sobre todo Las personas desaparecidas Nos hacen falta Si sabes algo Llama al 089 Nos haces falta Tu llamada es anónima Atención, atención Ya están aquí Los superpreciazos De aniversario ¡Diverto! Tú eliges Tomate saladez O cebolla amarilla A 22.99 el kilo cada uno Manzana golden regional A 18.99 el kilo Y pierna con muslo de pollo A 15.50 el kilo Y chuleta ahumada de cerdo A 79.90 el kilo Sí, a solo 79.90 ¿Por qué ahorrar es muy de nosotros? Soriana La de todos los mexicanos Hasta octubre 22 Aplica en restricciones Aplica en Mystery Super Lo mejor de México Está en Soriana Como la manzana golden A granelo en bolsa Que está a solo 19.80 el kilo Y el plátano chiapas O la naranja A solo 9.80 cada kilo Sí, a 9.80 cada kilo Martes y miércoles del campo De Soriana Hasta octubre 21 Aplica en restricciones Atención, atención Ya están aquí Los super preciosos De aniversario ¡Dimerco! No eliges Tomates a la vez O cebolla amarilla A 22.99 el kilo cada uno Manzana golden regional A 18.99 el kilo Y pierna con muslo de pollo A 15.50 el kilo Fíjense solo martes 20 de octubre ¡Dimerco! Los super preciosos de aniversario ¡Dimerco! ¿Te acuerdas de...? Pero te peinas, ¿eh? Te lo dije En 30 años Cada vez que nos peinamos Para la foto Renovamos nuestra credencial Y votamos Las y los ciudadanos Junto con el INE Construimos una democracia sólida Con elecciones libres Donde todas las voces se escuchan Hoy estamos preparados Para la elección más grande De nuestra historia Que se llevará a cabo En 2021 Contamos todas Contamos todos INE GMN Pasión por informar GMN En la noticia de carácter local GMN Les informa 7 de la mañana Y 39 minutos Gracias porque sigue con nosotros A través de este espacio informativo En su noticiero matutino Grupo Martínez Radio Nos escucha En la consentida 104.3 95.9 En fe activa En su radio Pero lo invitamos también A que nos siga A través de nuestra transmisión En vivo En Facebook Allá nos encuentra Como GMN Noticias Recuerda también Nuestras otras redes sociales Donde puede seguirnos También es el En Twitter Allá nos encuentra Como Arroba GM Guión Bajo Noticias También estamos en Instagram Como GM Noticias MX En YouTube También tenemos canal GMN Noticias YouTube Nos puede encontrar Allí nosotros le compartimos La portada diaria Allí viene el link Donde usted puede ir A nuestro canal Suscribirse Y también dele click A la campanita Para que esté al tanto De todas las notificaciones Cuando hayamos subido material También estamos en La plataforma de TikTok Con resúmenes De noticias nacionales Internacionales Y también de deportes Le voy a dar a conocer El pronóstico del tiempo Para este martes 20 de octubre 24 grados centígrados 75 grados Fahrenheit Es lo que registra Piedras Negras En estos momentos 34 grados centígrados Es la máxima Para este día 21 grados Es la mínima Así que va a estar Un tanto agradable Pero también un poco caliente Este usted preparado Porque durante el día También va a haber Allí espacios nublados Probabilidad de precipitaciones Pues no hay Está en un 5% La probabilidad de lluvia La humedad al 88% Así que está muy Muy bochornoso Allá afuera Viento A de 14 kilómetros Por hora Ese es el pronóstico Para este martes Aquí en Piedras Negras Así es Continuaremos con este Clima ligeramente caluroso Durante el día Con cielos medio nublados Con tendencia a despejarse Y pocas posibilidades De lluvia Como has mencionado Con vientos del sureste Algo arrachados En momentos De hecho en la mañana Así estuvo Corriendo el aire Y luego Como que se detenía Por momentos Se ponía bochornoso Y otra vez volvía El viento Entonces para que Traiga ahí su rompeviento Su suéter ligero Durante el día Se ve un poco sospechoso Allá afuera Pero pues no hay mucha Probabilidad de lluvia Se ve gris Ahorita el panorama Allá Y está Como dice Roel Pues está airoso Pero pues probabilidades De lluvia No hay mucha Así que pues Estése preparado Para que más adelante En el transcurso del día Salga el sol Y se ponga un poco caliente Son las 7 de la mañana Y 41 minutos Iniciamos con la noticia De esta frontera Le comentamos también Que ayer El secretario de ayuntamiento Dio a conocer Que el proceso electoral Transcurrió con tranquilidad Ayer se quitaron los sellos Que resguardaban Las unidades municipales En las instalaciones Del DIF Fueron inhabilitados Desde el viernes 16 Por el proceso electoral Del pasado domingo 18 de octubre Elías Efraín Rogelio García Flores Secretario de ayuntamiento Dijo que las unidades Regresaron a sus labores Cotidianas De manera normal Luego de que se rompieran Estos sellos Que los resguardaron Pues de acuerdo A lo que establece la ley Ningún vehículo Puede ser utilizado Mientras se vive Un proceso electoral Por otra parte Señaló que en cuanto Al apoyo que recibió Por parte de las Corporaciones de Seguridad Se logró tener Unas elecciones tranquilas Y sin ningún tipo De incidentes Los tres módulos Que lleva a supervisar El distrito Están a cargo De este distrito En el municipio De Acuña En Piedras Negras Y el módulo Se quedó En una sede Hoy en la mañana A las ocho de la mañana Que ya se Rompieron los sellos En todas y cada una De las unidades Municipales Entonces Todo el desarrollo Afortunadamente Fue Fue en paz Como se esperaba Sin ningún tipo De incidente Y con una civilidad Marcada por la gente ¿No? Sí Este Hay que Resaltar ¿Verdad? Esa Esa interesa ¿Verdad? Cívica De la ciudadanía En acudir A votar Y tener Unas elecciones Participativas Este Y en tranquilidad ¿Se respetó también La ley seca? También Se anduvo Rondines Correspondientes Y hasta el momento No se tiene Ningún reporte Extraordinario Gracias Muy amable Siete de la mañana Con cuarenta y tres minutos Y denunciará El ayuntamiento De Piedras Negras Violación a sellos De clausura Después de que se detectara Esta violación De los sellos De clausura De la empresa Cotam Donde en días pasados Se suscitara Un incidente Por el trasiego Clandestino De diésel y gasolina El director De protección civil Municipal Sergio Balbuena Vázquez Dijo que el ayuntamiento Se estará encargando De formalizar La denuncia Indicó que Darán parte A la secretaría Del ayuntamiento A cargo de Efraín Rogelio García Flores Quien coordinado Con los asesores Jurídicos Podrían interponer La denuncia Ante la competencia Correspondiente Balbuena Vázquez Comentó además Que por parte De la empresa Que incurrió En dicho delito No han tenido Algún tipo De acercamiento O interés De resolver La situación Por lo que Los operativos De vigilancia Seguirán vigentes En ese lugar A autoridades superiores A la fiscalía ¿Qué va a proceder? Bueno, si Efectivamente Como mencionas El día de ayer Los recorridos Por la ciudad Preventivos Y vigilancia Se detecta Pues extracción Y sí El departamento Jurídico Se trae El departamento Estará formalizando La denuncia ¿De ese Ante la fiscalía General de la república? Sí A quien Tenga competencia Al respecto Y Claro Tampoco se acercaron En ningún momento Los responsables Jurídicos Los dueños De esta Pensión Al municipio Para verlo De la sanción La clausura En el momento Que te dan conocimiento Yo no No se me aceptaba No se me está Tengo La sanción Especialmente Al ayuntamiento Y Pues sí Ya se Conocí Al ayuntamiento Ya están formalizando 7 de la mañana Y 45 minutos Y también luego De este proceso electoral Ya se inició La limpieza De las escuelas Sin problemas O daños A los planteles Educativos Que fueron utilizados Como casillas Electorales Este domingo Dijo el subdirector De servicios educativos De la región norte Aarón Rodríguez de Lara Comentó que estarán solicitando El apoyo De las autoridades municipales Que de acuerdo A lo que se estableció Llevarán a cabo Diversas acciones De limpieza Y retiro de maleza De los planteles Pues se busca Que se mantengan Limpias Y sanitizadas Rodríguez de Lara Señaló además Que van a retomar Las campañas De rehabilitación De las instituciones Educativas Lo cual Tendrá un paso adelante En caso de que Se reanuden Las clases Presenciales En los próximos tiempos Mira nosotros Estuvimos al pendiente Muy de cerca Con el vocal Licenciado César Hernández Del INE En la cual Estoy muy Muy en contacto Checando La apertura De las escuelas Que era responsabilidad De nosotros Y al parecer Aquí en Piedras Negras En Hidalgo Y Guerrero Las escuelas Se abrieron En tiempo y en forma Todos los demás Problemas que surgieron Dentro de la instalación Y el desarrollo Ya hay responsabilidad Pero la obligación Que nosotros teníamos Al abrir Y tener en condiciones Las escuelas Creo que cumplimos Y en ese sentido Se están revisando Los planteles Para conocer En qué condiciones Quedaron una vez Que cumplió la jornada Ahorita En las escuelas Están haciendo limpieza Están revisando Hay un convenio Que hicimos Con el INE Para revisar Si había una situación Algún desperfecto Un vidrio roto Lo que sea Y nos vamos a poner En comunicación Con la gente del INE Para ver Cómo podemos solucionar Ese problema En las escuelas Pero al parecer Ahorita No me han reportado Nada Ahorita es tarea De limpieza Y vamos a A tomar La palabra Del alcalde Para que nos Y entre lo que han definido Como más importante De la elección Es que se logró Vencer el abstencionismo Muy agradecido Fue como se expresó El presidente De la junta distrital Número dos Del instituto electoral De Coahuila José María Muñoz Ante la buena respuesta Que hubo Dijo durante la elección Del pasado domingo Donde pese a la contingencia Que estamos viviendo Se logró el objetivo Por el que se trajo Pues mucha Mucha actividad En cuanto a las personas En las diferentes casillas El presidente De esta junta distrital Indicó que dentro De los resultados preliminares Se tiene contabilizado 45 mil personas Que salieron De un padrón De poco más De 100 mil Siendo que aún restan Por contar Algunos paquetes Con lo que tendrían Ya una buena participación De la ciudadanía registrada Cabe señalar Que históricamente La elección Para diputados Es muy desairada Por la ciudadanía Pero afortunadamente El trabajo Para fomentar el voto Dio buenos resultados No, no es prematuro Para nosotros Bueno, para un servidor Para el comité Para el Instituto Electoral De Coahuila Es una alegría Que haya salido A una abundante votación Fue una cantidad Muy buena De la ciudadanía A la cual agradecemos Primero A los funcionarios De casillas A la paciencia De los votantes Y a todos A los que acudieron A las casillas A votar Muchas gracias Por esa fiesta Democrática Que existió En Coahuila Y particularmente En nuestro Distrito 02 Gracias ¿Cuántos Fueron los Votos Que realizaron El porcentaje De la votación Que se realizó Durante esta jornada? Mira Los votos No los tengo todavía Porque son Es una Una contabilidad Que no hemos Todavía terminado Sin embargo Sin embargo Te puedo decir Que hay una Un promedio Una contabilidad Todavía Que podemos decir Que hay un total De 44 mil Personas 45 mil Personas Que acudieron A votar Podemos decir Entonces Que con esta cifra Se venció Al abstencionismo Sí, claro Sí, claro El abstencionismo Aquí no No tuvo No tuvo Siete de la mañana Y 49 minutos Estamos listos Para el proceso Del 2021 Así lo declaró El PRI Tras el contundente Triunfo En los pasados Comisios electorales De Coahuila Para renovar El Congreso local El dirigente Del Comité Municipal En Piedras Negras Raúl Vela Detalló Que lo obtenido No es más Que el reflejo Del trabajo Que siempre ha demostrado El partido A lo largo De todo el año Y no solo Cuando se tienen elecciones Además del buen trabajo Y desempeño De sus gobiernos Por lo cual El partido Se declara listo Para el próximo Proceso electoral Del año que entra En el 2021 Donde se van a renovar Alcaldías Y Congresos de la Unión Ante esto El trabajo Inicia a la voz De ya Dado la emergencia De salud Que se enfrenta Que enfrentan Ambas elecciones Pues estos procesos Se empalmaron Vaya Sobre el manejar Nombre de posibles aspirantes El dirigente Del Comité Municipal Indicó Que hay que esperar Los tiempos Y lo que determine La delegación estatal Bueno vamos a esperar Ya los resultados Ya oficiales Este Vamos a esperar Los resultados Oficiales Por parte De nuestras autoridades Electorales Este Obviamente Las encuestas De salida Las tendencias De acuerdo A los preliminares Nos dan Nos dan La victoria Nuestra candidata Pelancha Por el Distrito 2 Y pues bueno Vamos a A seguir trabajando Yo creo que Ustedes lo saben Por el tema Del proceso Y de la pandemia Que se retrasaron Los comicios Originales Que iban a hacer En junio Este Prácticamente Se empalman Se empalman Con el proceso Del 2021 Vamos a estar pendiente Vamos a revisar Bien los Los tiempos Siete de la mañana Con 51 minutos Y recuerde usted Que conmemorarán El Día Internacional De la Lucha Contra el Cáncer De Mama Con un mural Que se instaló En el Centro de Salud De la Colonia Mundo Nuevo El sector Mundo Nuevo Donde se hace referencia A la importancia De la concientización Y detección temprana Es como la jurisdicción Sanitaria Uno está conmemorando El Día Internacional De la Lucha Contra el Cáncer Iván Alejandro Moscoso El jefe de la jurisdicción Sanitaria Indicó que aunado a esto Se realizan pláticas En todos los centros De salud De la periferia Con el fin De crear La cultura De la autoexploración Y motivar a los pacientes Para que acudan A sus chequeos periódicos El especialista Indicó que la tasa De pacientes Con problemas de cáncer De mama Y cérvico uterino En el norte Es alta Por factores diversos Como la alimentación O el estilo de vida Por lo que la recomendación Es acudir constantemente A las revisiones Ante cualquier anomalía Ya que el cáncer Es curable Si se detecta A tiempo El día de hoy Se colocó Un mural Alusivo Al día De la lucha Internacional Contra el cáncer Ese mural Lo colocamos En el centro De salud Mundo nuevo Si más adelante Pudieron tener La opción De revisarlo Y pues bueno El hincapié En que todas Nuestras unidades De salud Se hagan Pláticas informativas Y de concientización Para todo el área Del grupo De alto riesgo En el sentido De que Se sigue invitando A revisar La detección Eso es muy muy importante Que la población Tome conciencia De que La detección Oportuna Pues es el arma Más Poderosa Que nosotros Tenemos Para contrarrestar Este Esta Esta enfermedad Conforme nosotros Vayamos tomando Conciencia En cuanto a Que Debemos de acudir A nuestro médico Debemos de hacer Nuestras detecciones En maneras oportunas Pues eso Definitivamente Está comprobado Que Que puede Disminuir O puede Modificar La 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 incidencia En cuanto a la mortalidad De estos De estas enfermedades Definitivamente ¿Es alto el índice Aquí en medio del norte? Realmente Todo el norte Del país Es Tiene Por tradición Por llamarlo De alguna manera Estos índices Elevados En cuanto a la presentación De cáncer Cerviculterino Y cáncer 7 de la mañana Y 53 minutos En otra información Los trabajos Que están llevando a cabo En el Boulevard Fausto Zeta Martínez Llevan ya un importante avance Donde se está rehabilitando La carpeta asfáltica Debido a los problemas Que presentaba ya Con anterioridad Anselmo Elizondo Dávila Director de Obras Públicas Señaló que será En próximas semanas Se estima Se estarían culminando Estas obras En esta vialidad Que es de gran flujo vehicular Y que se han demorado un poco Debido a que se está Fraguando el cemento Indicó que estas acciones Se llevan a cabo Desde la calle Nezahualcóyotl Cruzando por Demás arterias importantes Como La Lázaro Benavides Hasta el Boulevard Venustiano Carranza Ahí vamos Ahorita estamos En lo que son Todos los trazos De la nueva vialidad La nueva circulación Las nuevas direcciones Ya que estaba Bueno Por años Diseñado De una manera No apropiada Teníamos muchos reportes De accidentes Sobre todo En el área De La Penitas Ahí del puente Y ahorita Estamos En la Rehabilitación De todos los cordones Y el camellón Y el diseño Como va a quedar Ya para Una mayor Seguridad De todos los que Transitan Esa área del Fausto Ahí en el cruce Con Con Lázaro Benavides También sobre El bordo La vialidad También del Fausto Viniendo del puente De sur a norte Se está Se modificó Todo con ingeniería Vial Y ahorita Ya estamos Estamos ahorita En construcción Creo que vamos A arrancar Pavimentación Ya en estos días Para terminar Ahí los Son las 7 De la mañana Con 55 minutos Y otra información Que habían estado Preguntando ayer Ya que Ocurrieron las elecciones En nuestra frontera Y prácticamente En todo el estado De Coahuila Es la reactivación De los módulos Del Instituto Nacional Electoral Para lo que es La tramitación O renovación De la credencial Porque sabemos Que bueno Muchos Con estas elecciones Se quedaron con el trámite A medias Otros simplemente Con la intención De Pues empezar A renovar Este documento Tan importante Así es Y bueno Pues ayer Ya se reactivaron También estas Atenciones Allí en el módulo Del INE Donde usted Podrá acudir Pero va a ser Con cita Una vez concluido El proceso electoral En Coahuila De las elecciones Los módulos de atención Del INE Reactivaron ya Sus actividades Porque habían Habían sido Suspendidos Adriana Díaz Responsable Del área Indicó Que en lo referente A estos centros A su cargo Que se encuentran En Piedras Negras Acuña Y Nueva Rosita Van a laborar En un horario De 8 de la mañana Hasta las 3 de la tarde De lunes a viernes Aquellas personas Que requieran Algún trámite Deberán agendar Una cita Y va a ser A través De la página web Porque por medio Del teléfono Es un poco complicado Porque se saturan Las líneas Para aquellas personas Que requieran tramitar La credencial Deberán presentarse Con la cita Ya agendada Y como requisito Deben contar Con el acta De nacimiento Una identificación Con fotografía Que puede ser El pasaporte La cédula profesional O la licencia De conducir Y comprobante De domicilio El tiempo de espera Para la entrega Es de 8 a 10 días hábiles Y cabe señalar Que quienes deseen Contar con este documento Deberán realizar El proceso A más tardar Antes del mes de febrero Ya que nuevamente Se van a suspender Los trámites Porque se avecina Otro proceso electoral Que es el de 2021 Fija que es En Nueva Rosita Coahuila Ya desde el día de hoy Los tres se encuentran Brindando atención Para todo tipo De trámites Inscripciones Cambios de domicilio Correcciones de datos En el caso De Piedras Negras Y de Acuña Están laborando De 8 de la mañana A 3 de la tarde De lunes a viernes Únicamente Y el módulo Y el módulo De Nueva Rosita Está trabajando De 9 de la mañana A 3 de la tarde También de lunes a viernes Es importante Mencionarle a la ciudadanía Que tienen que agendar Una cita programada A través de internet ¿Por qué se hace esto? Pues porque Continuamos con la contingencia Por COVID-19 Entonces Se está atendiendo A la ciudadanía Para trámites A través de cita programada A través de Ya sea Nosotros recomendamos Internet Que es el medio Más accesible Ya que INETEL Pues se satura Y no hay una respuesta Rápida Entonces se recomienda Que lo hagan A través de De la liga De www.ine.mx Asimismo Este El módulo Iniciará con entregas De credenciales El día de mañana El día de hoy Se estarán distribuyendo Las que fueron resguardadas Asimismo Las que quedaron pendientes De generar Y bueno Bajo esta modalidad Es como trabajaría El módulo Los módulos Ya lo sabe ahí Lo importante Es que Tome en cuenta Que se tiene que hacer Una cita Para poder acudir Al INE Las filas que usted Ha comenzado a ver En los módulos Pues corresponden A personas que ya tienen Pues agendado Su visita El acta de nacimiento El comprobante de domicilio Y el último grado de estudios Y pues en algunos casos Los testigos Cuando no se tiene Alguno de los documentos Es importante también Claro que sí Y la página de internet Es INE.mx Está muy fácil de ingresar Allí le aparece Un apartado Justo abajo Casi a mediación De la página Dice credencial Para votar Y allí dice Ubicar tu módulo O hacer una cita Va a ser hacer una cita La opción Que usted va a elegir Y ya nada más Va a desplegar allí Sus datos Va a ingresarlos A la página de internet Y usted ya va a escoger Ahí la cita Recuerde que Pues hay que hacerlo De una vez Porque para el año Que entra También se van a estar Suspendiendo los trámites Porque también va a haber Elecciones Las credencial que vencían El 1 de enero De este año Van a estar vigentes Hasta el 6 de junio De 2021 Pero pues usted Ya puede de una vez Ir haciendo Si requiere de este trámite Ya haciendo su cita Para que también No se la vayan a dar Muy alejada Por motivo de que Todo el mundo Va a querer hacerlo En estos momentos Entonces de una vez Para que vaya entrando No lo deje a la desidia Y bueno pues los requisitos Pues no son tantos Son mismos documentos Que usted tiene allí en casa Para que pueda realizar Este importante trámite Si usted tiene Cualquier otra duda Puede comunicarse Al número Sin costo 804-33-2000 Constantemente lo dan A conocer En los comerciales Del INE Pero si está En los Estados Unidos Puede llamar también Al 1-866-986-8306 Le repito Para las personas Que están en Estados Unidos Quieren preguntar Alguna información Acerca del trámite Para la credencial De elector Es el 1-866-986-8306 Ahí tiene usted Ahí tiene usted La información Entonces pues lo importante Es hacer cita Para cualquier contratiempo Ya evitar Este Pues Algún problema Que se vaya a presentar Para que usted Realice su trámite Adecuadamente Sobre todo porque Es una Una identificación Oficial Y pues la Recomendación es hacerlo Vía internet De verdad Está muy fácil No tiene ninguna complicación Son solamente datos suyos Porque a través de teléfono Pues como comenta La encargada Si es muy difícil Porque se están saturando Las líneas De que todo el mundo Hablando al mismo tiempo Es muy fácil Por internet Si usted es una persona mayor Y no le sabe utilizar Allí las páginas web O las computadoras Pues pídale a algún familiar Allí que le Que le apoyen Va a ser más fácil así Son las 8 de la mañana Con un minuto Es momento de comenzar Con la nota De los 5 manantiales GMN en las noticias De los 5 manantiales De los 5 manantiales Ya los 5 manantiales Pues también reportaron Saldo Blanco En el proceso electoral Del pasado fin de semana Las autoridades municipales De la región Pues informaron Que se dio Esta situación Pues muy muy tranquila En el proceso electoral En esta región Cercana a Piedras Negras Para renovar El Congreso Local De Coahuila Desde el viernes Que inició La conocida veda electoral Todo se mantuvo En Santa Paz Así lo han definido Las autoridades En los diferentes municipios Que integran Esta área De Coahuila Fue una votación Baja En cuanto a cantidad Pero tranquila La que inició Pues a las 9 horas Del domingo Y concluyó A las 6 de la tarde En donde Si continuó Con el conteo Sin problema también Los votos Se fueron recibiendo Las urnas Surgiendo todo De buena manera Y sin tener Incidencias fuertes Dentro o fuera De las casillas 8 de la mañana Y 2 minutos El alcalde Del municipio De Nava Sergio Senón Velázquez Vázquez Informó Que al terminar El proceso De la veda electoral Se da continuidad A las obras En el municipio Nava se ha caracterizado Por ser Un municipio Donde se ve El progreso Día a día Gracias al trabajo En conjunto De los ciudadanos Y del ayuntamiento Municipal Velázquez Vázquez Dijo que se van A continuar Los trabajos De pinta De banquetas Boulevard Y las líneas De carriles En las principales Vialidades La primera autoridad Invitó a la ciudadanía A cuidar Los espacios públicos Donde se trabaja Para seguir Embelleciendo El municipio Son las 8 de la mañana Con 3 minutos Y una supuesta Persona atropellada Movilizó también A las autoridades De Zaragoza Tras un reporte Anónimo Sobre una persona Atropellada En la zona centro De este municipio Las autoridades Policíacas Y cuerpos de emergencia Se movilizaron De inmediato Hacia el lugar Fue justo En la esquina De la calle Principal De Zaragoza Cruce con Guerrero En donde se apreciaba A un hombre Grande de edad Tirado a un costado De la banqueta Y la calle Aparentemente arrollado A la llegada De las autoridades Se percataron Que se trataba Solo de una persona En estado avanzado De ebriedad Quien se cayó Sobre su propia altura O desde su propia altura Se golpeó Y se quedó dormido Ahí en el sitio Antes ha mencionado Fue remitido A los separos municipales En donde pasaría la noche Y bueno Hasta que se le pasaran Los efectos Del alcoholismo Y así evitar En realidad Un accidente Que pudiera ocurrir Con personas En este estado Son las 8 de la mañana Y 4 minutos Le agradecemos A todas las personas Que se hacen presente Y a través de nuestra Transmisión en vivo En Facebook Buenos días Para Víctor Mendoza Quien desde primeros minutos Está pendiente De las noticias También para Alexander Herz Que también está Siempre con nosotros Ahí nos faltaron Ahí algunas personas Que nos saludaran En esta mañana De martes Pero muchísimas gracias A las personas Que se encuentran Con nosotros conectadas Que nos escuchan A través de radio También en la consentida 104.3 Y en fe Activa En el 95.9 Por supuesto A Juan Escalante También saludos A Brenda Salas A Héctor Martínez Edgar Cortés Alfa Chávez Y todos los que nos acompañan Esta mañana Son las 8.4 Nos vamos a un corte No se vaya Regresamos con más noticias Centro de mensajes Y Whatsapp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación De GMN Para Android y iPhone En Google Play Y Apple Store Las noticias tal como son Las noticias tal como son Atención, atención Ya están aquí Los superpreciosos De aniversario ¡Dimerco! Tú eliges Tomate saladez O cebolla amarilla A 22.99 el kilo cada uno Manzana golden regional A 18.99 el kilo Y pierna con muslo de pollo A 15.50 el kilo Fíjense solo martes 20 de octubre ¡Ven aprovecha Los superpreciosos De aniversario ¡Dimerco! ¡Dimerco! Wistar Piedras Negras Nos sentimos comprometidos En ser pieza clave Para salir adelante De esta situación Con la responsabilidad De proveer El combustible Para que insumos Lleguen a hospitales Y personal médico Llegue a sus pacientes Wistar Gasolineras La mejor experiencia En cada carga En Soriana sabemos Lo que te gusta Bistec del 7 o del 0 A solo 109.90 el kilo Y chuleta ahumada de cerdo A 79.90 el kilo Sí, a solo 79.90 ¿Por qué ahorrar es muy de nosotros? Soriana La de todos los mexicanos Hasta octubre 22 Aplica en restricciones Aplica en Míferi Super En un memorial Está la esperanza De que algún día volverán Es un símbolo De que lo seguimos buscando Y también es un recordatorio Para que no se repita La sociedad no está completa Porque ellos no están Una persona desaparecida Nos hace falta a todos Cuida y respeta los memoriales Pero sobre todo Las personas desaparecidas Nos hacen falta Si sabes algo Llama al 089 Nos haces falta Tu llamada es anónima Para que en los restaurantes Evites contagiarte de COVID Sepárate Sepárate Un restaurante seguro Es el que además De limitar el cupo de personas También separa La gente en las mesas Respetar la sana distancia En todo momento Es obligatorio Además Recuerda que juntarte Con personas Con las que no vives Implica un alto riesgo De contagio Por eso Sepárate Ante el COVID-19 Fuerte Coahuila es Lo mejor de México Está en Soriana Como la manzana golden A granelo en bolsa Que está a solo 19.80 el kilo Y el plátano chiapas O la naranja A solo 9.80 cada kilo Sí A 9.80 cada kilo Martes y miércoles Desde el campo De Soriana Hasta octubre 21 Aplican restricciones Atención, atención Ya están aquí Los superpreciazos De aniversario Diverto Tú eliges Tomate saladez O cebolla amarilla A 22.99 el kilo Cada uno Manzana golden regional A 18.99 el kilo Y pierna con muslo de pollo A 15.50 el kilo Vigénse solo martes 20 de octubre Ven aprovecha Los superpreciazos De aniversario Diverto Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es GMN Pasión por informar 8 de la mañana Y 8 minutos Estamos de regreso Con usted En este espacio informativo Nos vamos directo A la información De la región carbonífera El incidente Que le comentábamos De este joven Un joven de 23 años Que resultó Seriamente lesionado Luego de ser arrollado Por el conductor De un automóvil Que se dio a la fuga Abandonándolo A su suerte Este accidente Se registró En las calles Gardenia Y Bartolomé De la colonia Jardín En este mineral Así lo denunció La familia del herido Sergio García Terán Apodado el Goku Se desplazaba a bordo De una bicicleta Con destino a su hogar Cuando de forma repentina Fue embestido Por el chofer De un auto desconocido El cuerpo del joven Salió proyectado De la frágil unidad Quedando tirado Sobre la vialidad Con múltiples golpes Que lo mantienen Hospitalizado En una clínica De Nueva Rosita Sus familiares Exigieron A la justicia A las autoridades De la fiscalía regional Para que se identifique Al responsable De los hechos Y recibe el castigo Que merece Por lo sucedido Según versiones De varios testigos Este sujeto Responsable Del atropellamiento Descendió De la unidad Después de impactarlo Para constatar Lo ocurrido Pero Se regresó A su vehículo Para emprender La huida A toda velocidad Su familia Su familia Su familia Su familia También ha solicitado A través De las redes sociales El apoyo económico De la sociedad Para cubrir Los gastos Médicos Que se han generado Por el hospital Donde se encuentra Este joven Asimismo Se informó Que el responsable Conducía Un automóvil Ford Taurus De cuatro puertas Quien ya es buscado Por la policía Investigadora Son las ocho De la mañana Con nueve minutos En este martes Veinte de octubre Del dos mil veinte Siguiendo con la información De la región Carbonífera Designaron a nuevo sacerdote En la iglesia El socorrito De Musquis Y la diócesis De piedras negras Designó al padre Manuel Guadalupe Rodríguez Chávez Como nuevo sacerdote De esta parroquia Del socorrito Tras la muerte Del cura Gilberto Sánchez Cantú Acaecido por Complicaciones relacionadas A el COVID diecinueve El nuevo presbítero Señaló que Le dará continuidad Al gran legado social Y espiritual De el desaparecido Padre Gilberto En esta pastoral Dijo que la comunidad Católica Lo recibió con entusiasmo Y de manera inmediata Se empezaron a evaluar También los programas Asistenciales Que manejaba el padre Gil En apoyo a los grupos Vulnerables Para volver a reactivarlos El padre Manuel También tendrá a su cargo La iglesia de Guadalupe En esta misma localidad Son las ocho de la mañana Y diez minutos Así concluimos La información De la región Carbonífera Y prácticamente Pues ya casi estamos También concluyendo Esta transmisión En vivo Le damos las gracias Por estar con nosotros Pero recuerde Que seguimos a través De radio En la consentida 104.3 Y también en fe activa Antes de despedirnos Vamos a felicitar A todos los chefs Porque hoy es el día Internacional del chef Y tengo un amigo Que es chef Se llama Jonathan Avila Muchas felicidades Para él Porque hoy es su día Cada 20 de octubre Se conmemora Esta fecha Que instauró La asociación mundial culinaria Para rendir homenaje A todos los encargados De crear los platos Más exquisitos Del mundo Y bueno pues aquí Hay una escuela Efectivamente Que nos da chef También para todas Las personas Hay varios Aquí hay muchos Muchos aquí En Piedras Negras Muchísimas felicidades Hoy en su día A los jefes De cocina Que es lo que significa Esta palabra Claro La palabra chef Viene del francés Y significa jefe de cocina Como lo has dicho El chef no es solo La persona encargada De dirigir la cocina De un restaurante También es el encargado De educar el paladar De sus ayudantes Y enseñarles A estar elaborando Platos magistrales Con su toque personal Definitivamente Es una parte fundamental De todo restaurante Año tras año Pues son más El número de personas Que deciden dedicarse O estudiar esta profesión No importa si son Hombres o mujeres Todos quieren conquistar La cocina mundial Y transformarse En un chef Reconocido Por haber creado Un plato único Y de gran calidad Claro que sí Y pues Su objetivo Vaya Su trabajo No solamente Es crear Estas recetas Fabulosas Porque también Debe de tener creatividad Sino también Enseñar a la gente A comer Hay lugares Donde hay Muy poco recurso También Muy poca comida Muy pocos Instrumentos Y es con lo que Él se debe dar Creatividad Para enseñar A toda la gente Y crear Todos estos Platillos Deliciosos Que hay Bueno pues Muchas felicidades Para todos los chefs De Piedras Negras Especialmente Claro Una felicitación Y un saludo afectuoso Para todos los restaurantes Aquí en Piedras Negras Y sus chefs Que estarían celebrando El día de hoy Si usted no sabía Bueno pues ya Ya tiene este dato Para que mande Una felicitación Para ellos Ocho de la mañana Con trece Recordarle nada más Rápidamente En cuanto a la temperatura Treinta y dos grados Celsius Sería la máxima La que llegaríamos El día de hoy Con vientos del sureste Marcados entre Diez y quince Kilómetros por hora Y ráfagas De treinta y seis Kilómetros En el resto del día Había momentos Que así se presentaría El viento Y la mínima Pues diecinueve Más o menos Como amanecimos hoy Así es Va a estar un poquito Y agradable Pero también Con unos espacios De tiempo Ahí un poquito Soleados Y calurosos Son las ocho de la mañana Con trece minutos Nos vamos a los deportes Con Israel Palacios GMN en los deportes GMN